¡Almae! Respondó, no estoy viviendo eso, mira. ¿Se escucha? Ahí está, no pases, ahí está, ahora. Ahí está. Un aplauso para los hombres, a ver. ¿Cómo nos discrimina? Un aplauso para las mujeres. Para los hombres. ¿Cómo no hay plantas, por favor? ¡Alma! ¡Alma! ¡Un grito! ¡Un grito para las chicas! ¡Y un grito para los hombres! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Un grito para las chicas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Un grito para las chicas! ¡Vaya! ¡Qué dice! ¡Un, dos, tres! A ver, ¿cómo dice Perú? Yo digo arriba. ¡Arriba! ¡Más fuerte, arriba! Ritmo colorizador, ritmo para vacilar, ritmo colorizador, ritmo para vacilar. ¡Más fuerte, arriba!